Hola, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Fyres, es el episodio 2 del Deportetop y estamos en la campaña Punto Muerto, estamos en el mapa de calle y nos acompaña Entaudi, hola Entaudi, ¿cómo estás? Y entonces andamos aquí asesinando zombies de una forma ultra guau, ultra guau chida Esta nueva tecnología que estamos usando en mi canal que se llama Zombie Camp, es la Zombie Camp, si Televisa tiene su Spider Camp Yo le di, nos quería ver muertos a todos ustedes Ah, ya me salvo Esta metalletilla me encanta Por ahí hay un Spider, ¿no la vieron? Un Hunter, un Hunter Hay una Witch ahí enfrente ¿Dónde? ¿Dónde? Hay una Witch ahí enfrente ¿La matamos o qué trata? Sí, vamos a matarla, ¿dónde está? Enfrente, enfrente, allá, enfrente Ahí está No la veo Sí, la vi caminando Ahí está, mírala, ahí está No la veo No la veo Ah, ya la vi Mira, ahí estás Ya la vieron ¿Quién le dio? Va por ti, va por ti, va por ti No, ¿quién le dio? Witch, Witch No, no, me agarró a mí, shit Ayúdenme Voy, 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 voy Pero más lista sea, ve ¿Dónde estás? Joder A ver, yo, pelear con esa mude Cúrame, 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 morra Ven, 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 ven No fue mi culpa Pero estás curándote tú Te equivoqué de botón Ah, rayos Y listo, vámonos No me digan que ahora es Nick, el maldito Nick Sí, este sí es maldito, ¿eh? ¿No has escuchado la historia? Un malvado No Vámonos de aquí Ahí viene una enana Un apostador Y aquí no hay luz Ah, no, sí, me llevo ese tanquecito de gas Oh, oye tú ¿Qué te pasa? Ah, bien Ven de buenanito Saludamos Ay, vamos, bajen, bajen Bueno, ya Espera, espera, espera Cordo 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 No sé Soy un de brucho Ayúdenme Ya se cayó a ti también ¿Qué? ¿Se están quemando o qué? Sí, creo que sí Uy, 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 uy Me quito de acá Apágate, apágate, apágate Mi vida me apague Y aquí no hay nada Vámonos Estamos en un agujero Cargando Vamos Según yo se los eché para que Sí Uy, no, no, no Bracito, bracito Bracito, quítate Ya murió el bracito Sí, ya murió Bájate, bájate Bájate No se permiten zombies en esta fiesta Vámonos Quítate, quítate Muere Para la pared Araña Muy bien Listo, vámonos ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para la izquierda? Para la frente Para la frente Para la frente Vemos andando Yo estoy en tres Grandioso Voy a morir Voy a morir Siento la muerte Es malo, augurio Un augurio De muerte Es una leche Una caja de leche ¿Qué quieres? Esa te recupera vida Estoy a uno Cargando Estoy a uno Eli Cúrame No, 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 no Cúrame No, no, no Acá hay balas Este, incendiaria Yo quiero Venga Venga Ayuda Es mío Es mío Bueno, úsalo Pero Es mío Mata a estos tipos ¿Qué no estás viendo? No, estoy Estoy Cúrame Ya estoy en el cuero ¿Qué pasa? No estaba curando No tenía uno No inventes No puedo solo Echadme No, 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 no Echadme Por ahí hay un gordo ¿Qué haces? ¿Y para qué lo gastas con uno? Ah Oye Joder Estoy como piñata Vámonos Vámonos ¿Y para qué la gastas con uno? Para empezar a nuestra ida Nuestra escapada Moran Bien Lado, un lado Katana Katana Manta y Mora 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 ¿Por qué? ¿Por qué me movidas a mí si yo? Oye, eso está genial No inventes los partos Cargando Ayúdenme, ayúdenme Mora 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 Mora, mora Mora Quítense, déjenme a Bauri Cargando No hay nadie ya Ayúdenme Ayúdenme Está genial Me gustó la Katana Es mi arma favorita de Aura en adelante ¡Ah! De curarme ¡Ah! Quítate ¿Qué? Una payback Y otra Y otra No, una muerto Y una cubetota De gasolina Y una hecha Pero nada quiero ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! 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 La gris Dura es esa Dios Me acaba de vomitar Y voy a recargar mi escopeta Y me llevo mi Katana Y me voy a partir en dos Me la llevo, gracias No hay nada, no hay nada ¡Hombre! ¿Y dónde está la tipa? Si ves un botiquín me lo dejas Sí, ahí está Déjame, déjame el otro Déjame el otro Yo me lo llevo Porque ustedes ¡Shit! Y este tipo ya lo agarró ¿Cómo lo tiro? Ya no puedes, ya no puedes Ya, olvídalo Estaba diciendo desde antes ¡Uy! Esto está genial Este es el mundo Este arma ¡Muchas quembriste! Aquí sí se usa Ahora sí Esto ¡Joder! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Quién dejó a él? ¡Para atrás! ¡Para atrás! Esperen, esperen La rochette se está quemando Como no tienes idea ¿Vale? Elis Oye, esto sí está bastante Vamos a darle Vamos a darle Antes de que sea demasiado tarde ¿Tú qué? No, yo creo que me llevo otra arma ¿Es para acá? Sí, ya traigo Ya traigo bala Sí, sí, sí Vamos, vamos ¡Oh! ¡Vomito! Vale Traétele Sí, vamos Se la avienta si llega a salir un Si llega a salir un Ningún tipo raro Ajá, sí, sí Un witch o algo A esa sí, avientasela ¡Ah! Sin cabeza ¡Hola! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos a subir aquí! Vamos a subir aquí Porque si no Esto nunca se va a acabar ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron! ¡Pero ayúdame! ¡Uy, uy, uy! ¡Quítate! ¡Hola! ¡Muere! Casi muero ¡Muere! ¡Quítate! ¡Cargando! ¡Ah, simpatitos! Gracias ¡Munición incendiaria! ¡Vámonos! ¡Munición incendiaria! ¡Sí! Tengo a ver ¡Polá! ¡Espérate! ¡Polá, polá! ¿Con qué? ¡Con él! ¡Con clic y clic! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Vale! ¡Clic y clic! ¡Y ya todos munición incendiaria! Ahí está Ahí está ¡Bam! ¡Qué más lo suena! Muy bien Y me llevo el tanquecito ¿Alguien jalaron? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítalo! ¡Oh! ¡Me están jalando a mí! ¡Oh! ¡Mais! ¡Madre! ¿Lo mataste? Sí, lo maté Ese fue prendido ¡Bien prendido! ¡Bien! ¡Qué pensé para atrás! ¡Aguas! ¡Aguas atrás! Esto le llamo tecnología ¡Quítate! ¡Muere! ¡Hola! Me llevo esto ¡Muere! Adiós ¡Muere! No vas atrás, ¿eh? ¡Ah, bien! ¿Quién los incendió ahí? ¡Yo! ¡Muere! Ahí se estuvo bueno ¿Y dónde están? ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? No es para allá enfrente No, es para allá Es para allá Pero hay un Hay un tipo por aquí Muy bien Y me llevo ¡Muere! ¡Pansai! ¡Muere! ¡Me quedo con un... ¡Ya tengo nada! ¡Muere! ¡Muere! ¡Tanque! 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 ¡Quítate! 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 ¡Que se queme! ¡Que se queme! ¡Sí! ¡Échale la baba! ¡Está baba viento! ¡Párame! ¡Ven a pararme! ¡Muere! 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 ¡Oh! ¡Vete! ¡Vete! ¡Sobrevive! ¡Horta que me paren acá! ¡Estos tipos! ¿Estás? 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 ¡Ya me está parado! ¡Ya me está parado! ¡Vete! ¡Sobrevive! ¡Estoy muriéndome! ¡Maldito! ¡Muere! ¡Tragatela! ¡A ver tú! ¡Tú me la debes! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Es mí! ¡Estoy en el piso! ¡Espera! ¡Espera! ¡No puedo pasar! ¡Hay fuego everywhere! ¡Everywhere! ¡Sí! ¡Ya estoy limpiando! ¡Ya vi! ¡Ya va Elis! ¡Por ti! ¡Voy a parar a Rochelle! ¡Como Elis! ¡Como Elis! ¡Llíname! ¡Y no quiero perder mi katana! ¡Muy bien tengo mi katana! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Ahora sí! ¡Vámonos gateando! ¡Ahora sí! ¡Vengan! ¡Vengan hijos! ¡A ver! ¡No hay nada aquí! ¡No hay nada aquí! ¡No muy bien! ¡Vámonos! ¡Vengan zombies! ¡Vengan! ¡Con el tiempo! ¡Mi katana! ¡Esto me gustó! ¡Que tengo un buen de armas! ¡Tenemos la pistola cuando caemos! ¡Tenemos la katana en este caso! ¡O alguna otra extra más el arma! ¡Más las extra que se molotó! ¡O la meditina! ¡Y como siempre! ¡Y ya te viene! ¡Estás mejor! ¡Gracia! ¿Dónde estás? ¡Para abajo! ¡Dete mi! No están parando ya ¡Última hora! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ya traigo visión perruna! ¡Haló! ¡Helau! 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 ¡Vamos! ¡Necesito un botiquín sí o sí! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡He llegado! ¡Estoy iniciando! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Esto no! ¡No lo voy a tocar! ¡Inición! ¡Mira el láser! ¡No te derrumbes! ¡No te derrumbes tanto jaleo! ¡Te choro! ¡Gracias! ¡Están curando! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Mira el láser! ¡Pero me voy! ¡Yo me voy a llevar la superpoderosa! ¡Aktomat Kalashnikov! ¡A ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Son estas! ¡Ahí están! La AK-47 ¡Oh! ¡Cierto! ¡Miren! Mejor conocida para los... Vamos a romper aquí los mostradores ¡Me llevo una! A ver qué tal está ¡Miras láser! ¡No! ¡Ok! ¡Miras láser! ¡Oye! ¡Esta bonita! ¡Miren! ¿Cuál? ¡No! ¡No! ¡Pero no sirve mucho! ¡Es de lejos esa! ¡Sí! ¡Es sniper! ¡Llévate una! ¡Órale! ¡Ventos! ¡Yo traigo esta poderosa! ¡Esta me gustó! ¡Una sierra! ¡No! ¡Me llevo! ¡Me llevo! ¡Me llevo! ¡Me llevo! ¡Este esco! ¡Me voy a llevarla! ¡Motosierra! ¡Una reportada! ¡Una M4! ¡Dios! ¡Estoy en el cielo! ¡Una M4A1! ¡No sé qué llevar! ¡No sé qué llevar! ¡Llévatele M4! ¡Ola! ¡La cuerno! ¡Echivo! ¡Ola SCAR! ¡Esta SCAR! ¡Esta SCAR! ¡Esta SCAR! ¡Llévatela! ¡Es buena! ¡Está muy bien! ¡Mira la aceler! ¡Y me rescaden! ¡Vámonos! ¡Y dónde están las! ¡Ya no están! ¡Vámonos! ¡Le voy a dar esto! ¿En cuánto según se está vendiendo? ¿Qué dice? ¡Dos mil dólares! ¡Acá! ¡Fíjate! ¡Barato! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos pues! ¡Por los Chescos de este tipo! ¿Para qué quiere Chescos? ¡Maldito! ¿Por qué no va por él? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegaste tú! ¡Tengo que fue por el camino largo! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿Ya estás? ¡Ven! ¡Voy! 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 ¡Habla! ¡Gracias! ¡Quitense de gracias! ¡Ya llegué! ¡Los Chescos! ¡Los Chescos! ¡Los Chescos! ¡Uy! ¡Voy! 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 ¡Soy detrás de ti! Bueno, estamos unos metros de ti ¿Dónde están los Chescos? ¿Qué hay balas? ¡Chescos! ¡Chescos! ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Varí! ¿Dónde cangrejos están los Chescos? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Tú lo llevas! ¡Sí! ¡Ya los traigo! ¡Ya los traigo! ¡Cúbranme! ¡Coverme! 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 ¡No! ¡Coverme! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy detrás de ti! ¿No puedo subir? ¡No! ¡Tengo que ir a dar la vuelta! ¡Coverme! ¡Coverme! ¡Voy corriendo como loco! ¡Sí! ¡Yo te cubro! ¡Coverme! ¡Vienen demasiados! ¡Vienen demasiados! ¡No! ¡Estoy en el solo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Lo importante es que sobreviva yo Todos los demás no sirven ¡Ahí está! ¡Los estoy dando! ¡Los estoy dando! ¡Faltan dos! ¡Voy a ir ya! ¡Ya! ¡Ya nos abrieron! ¡Se cayó! ¡Se cayó esto! ¡Sale! ¡Vamos a ayudar a las horas! ¡Qué metí! ¡Qué metí! ¡Arriba! 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 ¡Cúbreme! ¡Estás cubierto! ¡Estás cubierto! ¡Estás cubierto! ¿Qué estás haciendo esto? ¡Estás cubierto! ¡Estás cubierto! ¡Katana! ¡Vámonos! ¡Voy a recargar mi este! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y vamos con mi Katana! ¡Siempre fui Katana! ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Dónde vas? ¡Ah no! ¡Está perdida aquella! ¡Hipa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es eso ya? ¡Cómo mata eh! ¡Pues es para acá señor! ¿Qué es eso ya? ¿Ya diste los refrescos? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡No ves que ya nos abrieron! ¡Uy! 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 ¡Con permiso! ¡Una cuota de un refresco! ¿Quién diría? ¿Qué sería tan económico esto? Esta me la voy a llevar hasta el final eh Porque es muy buena arma ¡Viene un bracito! ¡Bracito! 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 ¡Agua de ahí! ¿Dónde está? ¡No lo veo el bracito! ¿A quién arrastran? ¡Ah! ¡Me agarraron! ¡Mátalo! ¡Ya está muy bien! ¡Bracillo! ¡Bracillo! ¡Splitter! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí ya la maté! ¡Quítense de ahí! ¡Suéltame abrazados! ¡Mataron a alguien! ¡No! ¡Feliz murió! ¡Joder! ¡Me acaban de vomitar! ¡Gordo! ¿Dónde está el gordo? ¡Lo vi! Lo vi pero no lo veo ¡Ahí está! ¡Ahí estoy! ¡Gordo! 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 ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡Quítense! ¡More gordo! ¡No morirás! ¡No morirás! ¡Aquí estoy! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Muere! 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 ¡Qué manera! ¡Vámonos! ¡Thanks! No le vayas a dar a este que trae la alarma ¡A toque! Y una de estas nos va a servir en la siguiente Boticleans ¿Dónde están los boticleans? ¿Dónde están? Ya murió Bien, vámonos No, 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 ¿qué haces? Yo no hago nada Estoy matando a la bomba Vámonos, ya entren, entren, entren Ya, ya llegamos Entren, entren, entren Aquí llegamos, ya llegamos, ya llegamos Voy, 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 voy Y perfecto, muy bien, ya llegamos Y muy bien, hasta aquí la dejaremos Recuerden darle like, suscribirse No se olviden de compartirlo Adiós Adiós